Yo voy a la plaza en masa amarilla. Yo voy a la plaza en masa amarilla. Perdón. Perdóneme, la calle Tacuaría al 1500... No es para allí, creo que es por allá, ¿eh? La calle Tacuaría, ¿hacia dónde queda? La calle Tacuaría, si estás así es para allá y si estás así es para el otro lado, claro. Vamos. Perdone, me dio mal la dirección. Creo que me equivoqué porque es que no soy de aquí. Perdí el trabajo por su culpa. Mira, yo iba a cobrar 1500. Dame 1000 y acá no pasó nada. Cerramos en 800. Vamos a ver, con 500 euros me dejan paz. Ya es tarde, con plata lo arreglabas antes. Alcanumno, ¿qué estás haciendo? No le puedo pegar. Este país se fue el carajo. ¡No! ¡Uh, qué lindo quilombo! ¿Pero qué haces acá? ¿Por qué habla argentino este tonto Lava? Yo si te quiero joder, te jodo yo. Pues eso me lo pensaba yo. Pues claro, yo diría que estabas enfadado porque a lo mejor habría intentado follarme a tu mujer, que para nada. Me estoy volviendo loco. Te puedo pudrir la vida. ¡No! Es la primera vez que me secuestran y está buenísimo. La concha de la lora. ¿Qué es la concha de la lora? Es el coño de un loro, ¿no? ¿Sus nombres? Somos Himan y el forro, no te jodes. Ese boludo tiene la catena. Estoy hablando de que puede ir a la cárcel. Qué bonito es Buenos Aires, coño. Nos estamos yendo al carajo, ¿no? Javier. Y la concha de la lora de tu reputa madre en tanga. Rara la putida, pero está buena. Sí, sí, sí.